Macro Mercado y los hermanos Lucas y Santiago Madrid renovaron el vínculo de patrimonio para 2016 luego de una exitosa primera temporada juntos. Los surfistas profesionales de Punta del Este seguirán representando a la firma en los eventos locales e internacionales y se mostraron muy felices con la llegada de un nuevo año de viajes y competencias por el mundo. Estamos sumamente contentos de que Macro esté apoyándonos nuevamente. Para nosotros es sumamente importante que ellos confíen en nuestros objetivos. tratar de viajar un poco más a FreeSurf, poder firmar más. Si este año nos seguimos involucrando un poco más en el doble QS que sería la liga mundial. Muy feliz de renovar el vínculo con Macro Mercado un año más juntos. El primer año fue muy bueno, nos ha ayudado muchísimo a seguir saliendo afuera, a representar nuestro país, a representar a Macro Mercado. Estamos muy agradecidos, muy contentos y motivados por este 2016 de seguir en búsqueda de nuevos caminos, nuevos retos y seguir creciendo como personas y profesionalmente. Carlos Astre, encargado de marketing de Macro Mercado, resaltó el fomento del deporte y la cultura de parte de la institución que cuenta con cinco sucursales en Montevideo y una en Punta del Este. Súper felices porque el año pasado nos fue muy bien, nos representaron muy bien tanto a nivel local como en el extranjero. Es buenísimo poder apostar como lo venimos haciendo con deportistas, apostar también a la cultura. Siempre que se pueda ayudar en este tipo de cosas, siempre estamos afín y vamos a seguir acompañándolo mientras que se pueda.